Luego de los hechos ocurridos la noche del domingo, donde resultó herido un agente de policía y un ciudadano por intercambio de disparos en el barrio Kennedy, el comandante de la policía en Chocó habla sobre las capturas realizadas por este acto violento. Allí en el momento de la llegada de dos policiales a conocer un motivo de policía, son agredidos con arma de fuego y en respuesta a eso los policiales también reaccionan y le causan la lesión a una persona. El resultado de esa situación tenemos un patrullero de la policía lesionado y un particular lesionado igualmente, los cuales pues están siendo atendidos en el Hospital San Francisco de Quimdó. Igualmente pues se capturan cuatro sujetos más que se encontraban allí en el lugar de los hechos por los delitos de violencia contra servidor público, fabricación y porte ilegal de armas de fuego y pues en este momento están siendo judicializados. Ellos responden o son reconocidos en el sector con los apodos de Micolta, Cholín, Jaiber o El Loco. Allí pues estamos a la espera de que se surta todo el protocolo de judicialización y la decisión de la autoridad judicial competente. Por información de la comunidad, donde alertan a las autoridades de movimientos sospechosos en un sector del barrio Kennedy, se llegó hasta el lugar donde fueron recibidos con disparos. Bueno, la información inicial trata de que había unas personas intentando ingresar a una residencia ahí en ese sitio donde se presentaron los hechos. El comandante de policía reitera a toda la población la importancia de brindar información sobre movimientos sospechosos en su sector.